Ignacio, estamos juntos en esto. Te lo dije. Que lo que empezáramos no lo podríamos terminar. Mataron a su hijo, padre. Sí, a Indalesio Allende. A tu hijo. ¿A Indalesio? Caminen, vamos, levántense. Andando. ¿A dónde nos llevan? A Monclova. Voy a entregarnos a la autoridad. A Monclova. ¿Dónde está Teresa? No lo sé, padre. Recuerda que te has casado para honrar la memoria de Mariano. Para servir a la causa insurgente. Santo Dios. Vengo por ti. Vengo para llevarte conmigo. Creí que habías muerto. Pues no, aquí estoy. No entiendo. Sufrí tanto. ¿Tanto que no esperaste que mi supuesto cadáver se enfriara para casarte con don Pedro de Soto? Mariano, por favor, no me reclames. Si acepté esta boda, fue pensando en ti. Don Pedro tiene un cargo muy importante. Y estando cerca de él, pensé que sería más fácil ayudar a la causa. La mejor manera de ayudar a la insurgencia es luchando. Vente conmigo, Teresa. Teresa de Muñiz. Vas a olvidarte de tus ridículas ideas de castidad. Teresa de Muñiz. Teresa ¿Dónde diablos te metiste? Y eso fue todo lo que sucedió Primero la confusión respecto a mi muerte Y después que Luis trató de matarme Pero nada se compara al dolor que sentí al llegar y verte casándote con otro Ya te expliqué Ni siquiera me guardaste luto Es que... Ahora eres la esposa de Pedro de Soto Mariano Tú sabes que nunca amaré a otro hombre Además, yo le puse ciertas condiciones Don Pedro nunca va a tocarme Ay, Teresa Qué poco y qué mal conoces a tu tutor No discutamos más Vine por ti para que no nos separemos nunca más Nunca más Prométeme que tiras conmigo Sí, Mariano Te lo prometo ¡Teresa! 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo, Don Pedro? ¿No me recuerda? No Y lárgate de aquí Yo en cambio lo recuerdo todos los días en mis oraciones Siempre le pido a Dios que lo maldiga ¿Cómo te atreves, Indio Igualado? Me atrevo porque usted mató a Cleofas Padre ¡Cachotón desgraciado! Oí que buscaba a su esposa ¡Qué poco le duró el gusto del matrimonio! La señorita Teresa huyó con mi coronel Mariano Fonserrada ¿Qué estás diciendo? Mariano está muerto No Está bien vivito y con Teresa ¡Maldito Indio! ¿Eres un mentiroso igual que tu padre? No volverá a mencionar el nombre de mi padre ¡Maldito Gachupín! Mariano Necesito entrar a la casa por el relicario de mi madre No, Teresa Su recuerdo está contigo y eso es lo que importa Tengo que llevarme el relicario No No, don Pedro podría verte Encerrarte Todos duermen Espérame aquí, no tardo Pero... Te juro que regresaré Teresa Por favor, déjame ir San Pedro Don Pedro Don Pedro, por el amor de Dios ¿Qué le pasó? Salí en la noche a buscarte Tené miedo por lo que pudiera pasarte Pero un indio borracho me atacó Y... Y ahora sé que estabas con Mariano Fonserrada ¿Quién se lo dijo, don Pedro? Sé que no me quieres Pero no me dejes morir así No me lo tiene que pedir, don Pedro No me lo tiene que pedir, don Pedro